Bueno gente, aquí volvimos ahorita, seguimos avanzando con el trabajo que dijo Kama, como estamos ahí explicándolo el canopi que lo habíamos puesto ahí, porque se hicieron estas banquitas, esas banquitas ahí, para que la gente que venga a ver el combate, pues tenga donde sentarse y ya no se siente en las muy piedras. Así que, ahora está bien diferente, está el canopi arriba, esos asientos y ahorita estamos haciendo la idea que Kama dio de las graditas, de unas graditas que él dio, así que ahí están, esas son las graditas que Kama dijo que se harían y pues ya están trabajando en eso para hacerlas. Ahí está. ¿Qué pasó? Nosotros estamos sacando la sidera para hacer como una callecita así, para cuando vengan caminando de allá, para que no nos vayan a caer. Y van a tirar material también, pero todavía no ha venido creo yo. Ahí estamos. Bueno, así que estamos trabajando con eso y pues yo no sé, no sé a cuál equipo le van ustedes. Obviamente, yo sé que hay suscriptores de los de nosotros que miran el Plus, miran el 4K y pues tienen como... Ahí comenten, por favor, en los comentarios estén nos apoyando y digan, vamos 4K, vamos 4K. Así, los que son fieles seguidores de nosotros. Y pues, a ver, a ver, nosotros estamos esperando dar todo por todo, el todo por el todo y ganar este combate. Así que vamos a luchar hasta el final, hasta donde se pueda para poder ganar. Hasta Felipito anda trabajando hoy, ve. Hasta Pululo. Vela me dice también, ve. Angie trabaja, niña. Todos están trabajando y vos sentada ahí. Esperate, ¿por qué? Está cansada. ¿Cansada de no hacer nada? De ver, la espalda. A ver, ¿de qué van? Lo más chistoso fue ahorita. Esa piedra que ves ahí, se saltadita. Está grande y yo vengo yo, va, toda ignorante, sacándola según y que iba a arrancar esa piedra. Cama, mire la Angie, dice que uno es paja, dice, cuando la jode. Y mire. Ya vio. Y dice que es paja, que uno la agarra con ella, que en los videos dice que no hace nada y ya... 12 minutos del video y ya has estado. No estás obligado a trabajar, pero hija... Mira, a mí me duele la espalda, pero... Mira, para más Felipín, mira... La Melisa, la Estela... Mira a Fermín, que ni siquiera ya salió de seguridad de trabajo. Y mira él, si no tiene ninguna obligación, porque ni va a participar con nosotros, pero nos anda echando la mano. Oiga... Ajá, ¿por qué no solo yo digo eso? Que solo conmigo la agarraja es diferente. Oiga, acá más... Porque aquí con el nivel de la tierra... Que solo con ella la agarro, dice mi... Ay... No, hija, no es paja, no es por agarrarla con vos, es porque la agarras. Los suscriptores te van a ver que yo estaba enfocando y allí estaba sentada. Oh, guau, oh, guau, te vale lo que hay a los suscriptores que te quieren. Me va a caer una chuspa. Qué barbaridad, hombre. Después dije que uno la agarra con ella. Ah, toque, la trabaje, me va a dejar la piedra, ve. Ay, je, se agarra. La vas a tragar, dice. Se enoja y lo agarra conmigo, va a creer. Es que es avisa rara. No, y dice, está con la chirria de que dice que yo la agarro con ella. No, anda, pero tú dale este. Es que este está bien peligroso. Ay, Dios, miren, allá ha parado. Qué barbaridad. Supervisando, anda acá, me ve. Supervisando. Es un tronco, sí, ahí la va a volar. Pululo. Se te está desarrollando la moja ahorita, va. Bueno, pero... Grandes, hoy están quedando. Estela, ¿cómo te sentís vos? ¿Cómo te sentís vos sobre lo del combate? O sea... Me refiero porque... Ajá. La verdad es que yo me siento emocionada y a la misma vez alegre. Y así como apretando a como qué va a pasar mañana, que se salva. Ajá. Pero... Pero... De tu parte, ¿qué esperas? De tu parte, por ejemplo, vos sabés que hay unas cosas que se te dificultan, ¿verdad? Un poquito. Pero, ¿qué esperas vos? Por ejemplo... ¿Vos sabés que lo que se te dificulta, va? De verdad, lo que se me dificulta, como vos decís, va. Tal vez mañana yo lo puedo mejorar, tratarte de darlo todo por el todo. No, porque yo me he metido eso en la cabeza. Ahora sí. No, pero tal vez mañana lo puedo mejorar. No, mañana tenés que hacerlo porque tenés que hacerlo. No, por ejemplo, te digo, mañana lo tengo que dar todo por el todo. Porque mi meta mañana es dar el todo. No importa. Pero mañana eso es lo que llevo yo en mente. Darlo todo. No importa. Pero... Vamos por eso. Sí, porque... O sea, yo también, va. Yo sé que hay algunas cosas que a mí se me dificultan. O sea, no tanto porque todo lo que antes no lo pasaba, ahora ya lo supero, va. Por eso. Pero... Este, todavía a la hora de la hora los nervios a veces se traicionan o lo que sea. A eso iba a ir yo. Porque a mí los nervios, quiera o no, a mí siempre me traicionan. Y cuando me pongo nerviosa es cuando yo... Es para que yo fallarte en algo. Pero no... O sea, pero lo que trato es respirar profundo y ya. Y de concentrarme en lo mío. Hay que darle con todo. Hay que darle y... Y a ver cómo nos va. Primero Dios... O sea, nos vaya bien y que todo salga bien. Y nosotros... Nosotros no tenemos... No tenemos que tener la fe de ganar, sino que tenemos que ganar, como dijo Kama. Sí. Porque... Para nosotros estar en todo. Pues sí, porque imagínate, o sea, cuántos suscriptores han mandado. Qué para las pupusas, qué para los gators, qué para los sueros, qué para esto y lo otro. Y todos los que nos han apoyado... Están bien hidratados para... No, y aparte de eso, todos los que nos han apoyado son del 4K y esperan que nosotros demos lo mejor y que nosotros ganemos, entonces... Prácticamente ellos están confiando en nosotros. Y que vamos a ganar y pues... Podemos dar todo por el todo, como ellos dicen. Y nosotros podemos. Por eso, ¿no? Y por esa actitud. Como nosotros. Ese día estemos de Angie y de todo eso. Kama. Ya sabes entonces. Kama. A dos más se arruinó allá, mire. Andaban trabajando la Norma y las Arcas y ya están paradas ahí porque están con la Angie. Yo le dije a las Arcas, si te juntas con esta bicha te va a perder. No me hace caso y quedó a ella. Me llegaron a interrumpir diciéndome que mañana las tengo que dar todas. Y yo le digo, ¿y cómo las puedo dar todas si es mi primera vez? No, que estaba... Quéreme cómo fue esa frase. Que mañana quieren que las dé todas y yo le digo que yo me siento nerviosa porque no las puedo dar todas porque es mi primera vez. No, pero no tiene que ver. Kama, pero qué diablo tiene que ver que sea tu primera vez, niña. Es cuando más tienes que dar las ganas. Mira las bichas que han venido a participar, la Xiomara que vino de mi amiga de la Nayeli. Esa bicha dio todo. Y ni de 4K nada. Es la primera vez y dio todo. Sí, yo tengo que dar. No, y mire. No, es la actitud. No, y yo te dije también porque lo que me dijiste es que el día no tiene que ser así. Porque el día que yo te fui a motivar y vos me saliste, ah, que no sé qué y ya no lo voy a hacer. Ajá. Entonces mañana no tienes que ser así. No, yo ya te dijeron. No, yo ya te dijeron. Aunque estaba con los dientes y yo voy a dar todo lo que esté en mi casa. Pues sí, todo, todo, todo. Y la Angie me dijo que no porque ella es allá en Estados Unidos. No. ¿Y ya no estaba aquí? No. Nada más. Y me dice. ¿Ya lo dio en Estados Unidos? Sí. No, yo y me dice. Que ella no puede porque ya allá en Estados Unidos lo dio todo. Ah. Pero yo sí aquí porque aunque sea mi primera vez puedo dar todo por el todo. No. ¿No te dijo eso a vos también la Angie? ¿Qué? Me dice la Angie. Ya después no. Me dice vos, me dice. Yo no. Porque yo mejor no hubiera participado, me dice. Y se queda sentada allá y me queda volada. ¿Con banco te hallaba? Mira niña, a mí me miras bien, oíste. Mire cama, grandes caras me anda haciendo, ve. A mí me dijo que, mira, que prefería, que prefería estar ahí sentada solo apoyando en vez de estar participando. ¿Por qué dijo eso? Ella me dijo ahí. ¿Ahorita? No, ya ahorita qué fue decir que se me quedó viendo a mí cuando se llegó, ahí estaban las dos ahí ustedes. Nada eso de que las tenía que dar todas, pero no podía porque ella las había. No, pero se me quedó viendo a mí cuando estaba hablando con ustedes, ¿no? Y yo dije, a ver, que estaba hablando. Es que ella piensa que nosotros estamos hablando tan mal de ella. Nosotros estamos diciendo que ella mal influye. Vamos a ver. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Sí, ya es suficiente. Ah, cama. Y ahorita que la Angie se adignó a trabajar, usted le quita el trabajo. Ahorita van a, van a salir. Ay, pues eso sí, me gusta. Mira qué, pues mira qué, pues vení. Mira niña, a mí, conmigo la garraja al suave. Y ya te dije. Sea como sea, me tienes que respetar, soy tu tía. Y zóquela. ¿No puedes hablar de otra cosa en la cama? No, de otra cosa que no seas vos, no. Oye, ¿cómo te dijo? En la cama, te dijo. En la cama. Dice, ya le voy a decir a la cama que te saque el combate, ¿oíste? Por lo que acabas de decir. Tareta, atareta. Tareta roja. Tareta roja, le vamos a sacar. ¿Ah? Te enseñó el dedo. No, no lo sé yo. No sé, no me fijas. Tareta roja. Están jalando material ahorita para hacer la gradita. Bueno, mira, en un ratito se hicieron, pero faltan las de aquel lado. Pero fíjate que está quedando bien bonito todo. Ha quedado bonito. Ha quedado bonito. Todo ha quedado bonito. Mira el resto de todo. Está quedando bien bonito. Ha quedado bien limpio porque mira nosotros allá. Cama, usted no sabe lo que acaba de decir la Angie. ¿Qué dijo? Yo sé que anda ocupado pero dicen que dijo. Que ella mejor ni hubiera participado en esto. y que hubiera estado sentada ahí apoyándonos, que era mejor. ¿Quién dijo eso? Allá está. Angie, vení, te habla. Ahora no soy yo, ahora te habla tu tío Jonathan. Si me confirmás vos lo que acabas de decir, quedate fuera del equipo. No tenés que participar, no estás obligada a participar. No, no lo dije yo. A Joan no me veas. Mi corazón, hija. Porque se tiene las ganas de representar a 4K. A la Norma le sabía que le iba a dar todo. Y la Nayeli, yo le dije, no podés hablar de otra cosa. No, es que no lo dije yo. Dice que vos dijiste, es mejor ni hubiera participado en esta. ¿Así me vinieron a decir a mí? Miércoles, y me hubiera quedado mejor acostada. No lo dije yo, me lo vinieron a decir. Pobrecita. Ni modo, ya la regó. Ya la regó, ya la regó. Es que la garita la... ¿Para qué ande hablando eso con otra gente, pues, niña? No, ya la regó. Sí, oye, este... Mirá, mami. Hasta con esta la la agarró. Tiene que andar alegre con todos los power, mirá, se me ayudando. Cabal. Bueno, regresamos a otro video. ¡Gracias!